Hola amigos de su canal nicaragüense, ¿cómo están? ¿Cómo están esos amigos de su canal nicaragüense? Eso que diario nos están escribiendo. Saludos para mi amigo Jesús Martínez. Saludos especiales para mi amigo Jesús Martínez desde Nicaragua. Dice también Humberto Morales, buenos días hermano, por ahí viví yo, dice en Ciudad Jardín. Buen video, excelente video que comparte. Bueno, gracias hermano, gracias Humberto Morales, gracias Humberto Morales. Dice también Luis Peren, felicidades por el excelente programa. Saludos desde Puerto Armuelles en Panamá. Oye, tenemos gente que nos ve desde Panamá, qué bonito, qué bonito, Panamá es bien precioso. A veces quisiera ir a Panamá, quisiera ir a Panamá, pero bueno, cuando se me dé la oportunidad voy a hacer un viajecito para grabar algunos lugares de Panamá. Así, me encanta muchísimo, me encanta muchísimo. Bueno, vamos a ver. Dice otra persona, saca mi barro Altagracia. Tenemos un video de Altagracia para que sepan. Solo tienen que poner Altagracia, canal nicaragüense y ahí se les va a mostrar. Pero bueno, si quieren que hagamos un video más actualizado, pues tengan un poquito de paciencia y vamos a visitar este mes de diciembre. Que ya se aproxima el barrio a Altagracia. Dice que grave los barrios. También otras personas dicen, sí tenemos videos de barrios. De hecho, sí tenemos videos de barrios. Claro que si no solo grabamos residenciales. Si no ponga usted barrios de Nicaragua, barrio Camilortea, barrio Sanjuda, barrio Salinchible, barrio La Primavera. Que son barrios que están a la orilla del lago, a la orilla del lago Solotlán. Si no conocen el lago de Managua, pues también pongan lago Solotlán, canal nicaragüense. Así es. Aquí grabamos todo tipo de videos, si ustedes han visto. Estamos pasando a la derecha por Ineter y a la izquierda acabamos de pasar por el Instituto de Seguro Social. Les he hablado en algunos casos del aguinaldo que se paga cada año el 10 de diciembre. El 10 de diciembre a más tardar. Dice una persona, necesito una paca de Levi para caballero, calidad 1. Bueno, vamos a consultar, vamos a ver. Dice otra persona, Chelly Martínez, me encantó el video del Contilito. Hace tiempo que no voy. Si el Contilito es un bonito restaurante, me encanta muchísimo, sinceramente. Todo lo que venden, el gallopinto, el frito, el chicharrón. Es una delicia, es una delicia. Así es que si usted no conoce el Contilito, te voy a dejar un video al final de este. Una pantallita donde usted pueda ver y conocer este lugar. Está exactamente de los semáforos de Libán, como tres cuadras, si no me equivoco, hacia el lago. Pero si no, te voy a dejar en la descripción de este video exactamente la dirección. Saludos, saludos. Y bueno, ya vamos llegando a los semáforos donde fue la antigua Pexi. Hay varias empresas, varios negocios de todo tipo en este sector. Venta de caponera. Hay gente que pone negocios acá de este tipo de equipo. Las caponeras son un medio de transporte, el cual se utiliza no solo en el centro de Managua, sino en todos los departamentos de Nicaragua. Y ha sido una buena opción para generar empleos, para generar ingresos para la familia nicaragüense. Dice Maximiliano Pérez, saludos desde Costa Rica. Saludos hermanos, saludos desde Nicaragua. Muchos abrazos a todos nuestros hermanos de Costa Rica. Saludos de mucho cariño, muchos abrazos desde su canal nicaragüense. Se les quiere mucho. Y aquí ya estamos entrando, ya estamos entrando al barrio Las Torres. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Falta un poco más, falta un poco más. Esto es parte de la antigua Pexi. Les cuento que aquí también hay bastantes zonas francas. Dos o tres zonas francas hay en este sector. Pero ya vamos llegando a las torres. A las torres. Este es el barrio que se encuentra a la orilla del lago Solotlán. A la orilla del lago Solotlán. Hay gente que me pregunta que si el lago se puede bañar. No, el lago actualmente no se puede bañar. Pero ahí escuché una noticia que hay planes de saneamiento del lago Solotlán. Yo creo que eso sería muy lindo, muy bonito. Aquí estamos, esta gente que está a la orilla está afuera de la zona franca de la antigua Pexi. No sé el nombre exactamente de la zona franca. Pero sí, esta gente se pone a vender comida de todo tipo para las personas que van a almorzar. Entonces ya no tienen que salir largo. Y también de esa manera ellos se ganan el sustento de cada día. Ahorita vamos entrando, vamos entrando al barrio Las Torres. Tenemos otro barrio que colindan al barrio Las Torres que se los voy a dejar al final de este video. Para que vean las personas pues que tal vez por primera vez entran a su canal nicaragüense. Aquí se compra, se vende chatarra. Hay gente que reúne todo tipo de materiales. Que esto, hay empresas que los reciclan. Y bueno, después todos esos sacos que ustedes están viendo los llevan a lugares donde compran aluminio. Donde llevan, donde venden cobre, donde se les compra el hierro. Todo tipo de materiales. Bueno, vamos a seguir saludando. Vamos a seguir saludando. Dice, vamos a seguir saludando mientras ustedes van viendo el barrio Las Torres. Bueno, vean ustedes las grandes torres eléctricas que hay en este lugar. Son grandísimas todas estas torres. Son de sistemas eléctricos que lógicamente llevan la electricidad a otro barrio de Managua. Saludo a Michael Beltrán. Saludo a Alfredo Arana. Me preguntan si soy venezolano. Dice Alfredo Arana. No, soy nicaragüense hermano. Saludos desde Nicaragua. Saludos. Obel Ojeda dice. Buen video. Saludos desde Busa. Dice de Estados Unidos. Dice Gustavo Echarría. Dios te proteja. También a los hermanos peruanos. Claro que sí. Dios te proteja a todos nuestros hermanos peruanos que están pasando por una situación difícil. Sabemos que no es fácil. No es fácil nada de esto. Dicen que necesitamos información para rentar vehículos. Para rentar vehículos en Managua. Bueno, voy a darme la tarea de ir a algún lugar. Una renta car. Donde nos brinden información de cuáles son los requisitos para rentar un vehículo en Managua. Tengo entendido que hasta hoy pues solo te piden lógicamente tu cédula. Te piden un depósito que tienes que dejar. Algunas personas te piden depósito en efectivo. Otras te piden con una tarjeta de crédito. Así es. Esa es la información que tengo así de rápido. Pero sí voy a visitar. Algunos tal vez han modificado su política. Y hay gente que aquí en el barrio Las Torres tiene sus negocios. Les cuento que aquí aún en el barrio Las Torres vamos a visitar otro día este sector. Porque no solo este tipo de negocios hay de ropa. Hay negocios también de ferreteros. Bastante venta de lo que son materiales de hierro. Todo tipo de hierro. También sin pintura. Anticorrosivo. Abundan muchísimo. Ahorita estamos pasando así un poco sobre la calle principal del barrio Las Torres. Para aquellas personas que tal vez piensan que solo grabamos lugares bonitos de Nicaragua. No hermano. Aquí grabamos todos los lugares. Todos los lugares. Lógicamente que no siempre podemos salir a grabar. Recuerden que el gas siempre va subiendo. 42 Córdoba cuesta el litro de gasolina. 42 Córdoba cuesta el litro de gasolina. Y en otros países me decían que también están un poquito hasta más caros. Así me están diciendo. El litro. Estoy hablando de el litro. Saludos desde México. México, México. Rubén Gallego. Gracias hermano. Gracias por vernos amigo. También dice otro santo Ismael Martínez. Dice Dios bendiga tu vida amigo. Saludos desde Panamá. Desde Panamá. Desde Panamá. Otro comentario. Muy bonito. Muy bonito. Me encanta Panamá sinceramente. Costa Rica también me gustaría visitar. Guatemala. Todo Centroamérica la verdad. Todo Centroamérica. Dice Pablo Carballo. Dice muy bonito. Dice el video del sistema de siembra para pimentón. Con sistema de invernadero. Bueno amigos. Ya vamos llegando. Ya vamos saliendo del barrio Las Torres. Aquí estoy con los comentarios. Viéndolos al instante. Viendo cada comentario de cada una de las personas que nos está enviando. Que nos escribe. Dicen que en Costa Rica se le llama chile dulce. Cierto. Chile dulce se le llama. Dice Antonio Centeno. Casi se le llama a la chiltoma. Que le decimos aquí en Nicaragua. Yo sé que en otro lado le dicen pimentón. Saludos. 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 Dice Yulisa. Yulizaris. Yulizaris. Dice está interesante el programa. Bueno. Qué bien. Qué bien. Que te gusta. Qué bien. Que te guste. Saludos. Dice Ana Cecilia García Calderón. Qué rico. Dice. Qué rico. Ah. Esa fue la carne asada que sacamos ahí un día que anduvimos por la comunidad. De la entrada a la China. La China antes de llegar a lo que es Cebaco. Bueno amigos. Me despido. Y ahora ya acabamos de pasar por medio de este puente. Y estamos ya ingresando a lo que es el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Barrio Pedro Joaquín Chamorro. Ya aquí nos despedimos. Espero que me ayuden compartiendo este video. Este material. Mil gracias a todas las personas que hacen posible que sigamos haciendo estos videos. Y bueno. Gracias a aquellas personas que también quieren apoyar. Quieren colaborar con su canal nicaragüense. Se los agradezco muchísimo. Escríbenme nicaragüensecanal.gmail.com Gracias. Y nos vemos hasta el próximo video. Recuerden que necesitamos llegar a los 30.000 suscriptores. Máximo el 31 de diciembre. Así que eso es posible. Si ustedes comparten este material con todos sus amigos por todas las redes. Saludos. Y nos vemos hasta el próximo video desde su canal nicaragüense. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!